Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les mostraré cómo añadir una opción de pago en Google Form. Primero abre tu navegador y dirígete a Google Form. Inicia sesión con tu cuenta de Google. Haz clic en el botón Más para crear un nuevo formulario en blanco o selecciona una plantilla que te guste. Dale un título y añade una descripción si lo deseas. Agrega las preguntas necesarias como nombre y correo electrónico. Ahora vamos a añadir la opción de pago. Para esto puedes usar Google Pay o un complemento como PayPal. Si eliges Google Pay, añade una pregunta de opción múltiple con los productos o servicios que ofreces y habilita las opciones de pago. Si prefieres usar PayPal, haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona complemento, busca PayPal y sigue las instrucciones para instalarlo. Antes de compartirlo, prueba el formulario tú mismo para asegurarte de que todo funcione correctamente, completa el formulario y realiza un pago simulado si es posible. Cuando estés listo, haz clic en enviar en la parte superior derecha comparte el enlace por correo electrónico o redes sociales. Si este video te ha sido útil, no olvides darle like y suscribirte. Gracias por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad.